Se convierte en este momento en una oportunidad, no sólo para el pueblo hondureño y no sólo para acompañar la persecución del delito junto con el sistema operador de justicia en el país, sino que se convierte también en una oportunidad para la organización de Estados Americanos, quien se ha desprestigiado no solamente en nuestro país, sino a nivel de América Latina. Tomemos como base las declaraciones de Almagro, inclusive hace entrever que al final de su comunicado dice que ya es tiempo, ya es tiempo que los pobres no estén ya pagando las consecuencias de tanto corrupto. Pues yo pienso que cualquier organismo internacional que pueda intervenir en tanta corrupción que hay en nuestro país, pues es bienvenido, ¿verdad? Y sinceramente yo preferiría que viniera la Sisi, porque es la que todo el pueblo, es la que prefiere, la que hemos pedido. Que sencillamente es el sistema queriendo arreglar el sistema y eso nunca ha existido ni ha funcionado, en ningún momento de la historia ha funcionado eso. O sea que usted no cree en la Masi. Por supuesto que no, me parece que es un arreglo para tratar de maquillar los errores del sistema de una forma superficial y cosmética. La Masi va a estar también muy vigilada por la sociedad, en el caso de la sociedad civil habrá una conexión muy estrecha con ellos, pero necesitamos que el liderazgo de la policía sea depurado, que tengamos los jefes policiales que realmente responden a los intereses del país y que entonces de esa manera podamos tener una policía más comunitaria, una policía más cercana a la población. Llegó el momento en que Honduras cambia a un momento histórico donde el pueblo hondureño espera resultados, propósitos que siempre lo ha esperado, pero en política se dan lentamente. La Masi se necesita en Honduras para que desaparezcan los corruptos, para que nos sintamos bien y para que el país salga adelante. Que el tema de corrupción e impunidad también tiene que ir sembrándose en la mente de los niños. Tenemos cero corrupción, luchar contra la impunidad y enseñarles a los niños y niñas lo que significa de utilizar algo que no les pertenece y saber de que cada cosa que nosotros obtenemos en la vida es producto de un esfuerzo. Porque está comprobado que aquí entre nosotros no nos hacemos nada, nunca, nunca se ha hecho nada. Ya esto ya viene desde hace 40 años, desde 1970 con la CONADI, nunca nadie hizo nada.